Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a las tertulias poéticas mediterráneas. Gracias una vez más a Casa Mediterráneo por acoger estas pequeñas reuniones con grandes autores. Y tenemos esta tarde grandes autores valencianos. La tertulia la habíamos dedicado a poetas valencianos. Y tenemos la suerte de contar con Viviana Collado. Buenas tardes, Viviana, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Rosa, muy bien y encantado de estar aquí charlando con vosotros. Y nosotros contigo. Y Rafael Soler, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosa, encantado de acompañaros hoy y estar también con una poeta tan fantástica como Viviana Collado. Sí, señor. Bueno, con Rafael Soler ya habíamos tenido la suerte de contar en otras ocasiones. Asistió a una de las tertulias poéticas presenciales cuando todavía podían hacerse. Creo que fue la última, de hecho, que tuvimos presencial en Aricante. Y además ha participado en diferentes actividades a distancia de la casa que podéis ver en los canales de YouTube. Y Viviana sí que es la primera vez que se acerca a esta casa. Estamos encantados de contar contigo. Y bueno, tú y yo sí que hemos coincidido en otras ocasiones, otras actividades. Hemos tenido la ocasión de compartir cosas muy bonitas y siempre es un placer escucharte y estar contigo. Y bueno, yo voy a, para la gente a lo mejor que nos pueda conocer tanto, pues voy a leer unas pequeñas notas de cada uno para que puedan saber un poco más de vosotros. Viviana Collado, tú eres licenciada en Filología Hispánica. Has recibido diferentes premios, como el premio Universidad de Valencia de Escritura de Creación en Castellano en 2009 y en Valenciano en 2012. Obtuiste también, perdón, el premio Voces Nuevas de la Editorial Torremozas. El actésis del premio Adonais en el año 2016 por El recelo del agua. Y el premio Complutense de Literatura 2017 por Certeza del colapso. Eres una persona, una autora que investiga, que escribe, que enseña y además tú misma te has definido como comprometida con la poesía, es una cosa que me encanta. Luego volveremos un poco sobre esto, sobre el compromiso con la poesía, el tuyo particular, que me parece interesante que hablemos de eso. Y Rafael Soler, Rafael Soler nacido en Valencia, aunque resides en Madrid desde hace muchos años. Eres narrador, poeta, aunque he leído en más de una ocasión que tú te consideras un poeta que escribe novela, en realidad. También hablaremos si quieres luego sobre esto. Tienes publicados cinco libros de poemas. Con ácido almíbar recibiste el premio de la crítica valenciana en el año 2015. Tres antologías poéticas también publicadas. Una de ellas hace poquito con la editorial Ole Libros, Leer después de quemar. Y tienes varias novelas. La última de ellas, Necesito una isla grande, que tuvimos la ocasión de asistir a una presentación también virtual que realizaste con la librería 80 mundos de Alicante hace poquito. Estás todavía en una época de presentación, aunque sea así más o menos, ¿no? Aunque no sea de forma presencial, pero también todavía estás presentando la novela. Esta novela fue publicada con la editorial Contrabando, con la que también habías editado anteriormente El último y Intónico. Y bueno, Rafael es un hombre y un autor que en la vida y en la escritura mira siempre de frente y para el que la dignidad no se negocia. Bienvenido, Rafael. Muchísimas gracias. Sí, es verdad que la dignidad no se negocia y de eso va también. Supongo que de alguna manera lo enlazas con Necesito una isla grande que hace una defensa radical de la dignidad de nuestros mayores, ¿no? A los que muchas veces hacemos transparentes a pesar suyo y contamos poco con ellos, ¿no? Una novela que está escrita curiosamente y publicada justo antes de este tsunami, de este turbión del que estamos saliendo del COVID, efectivamente. Efectivamente. Pues, Rafa, salió publicado el 21 de marzo, el Día de la Poesía en las provincias, un artículo en el que varios poetas, estaba también nuestra querida Pilar Blanco, que no sé si nos está viendo, le mandamos un abrazo. Varios poetas recomendabais o hablabais de otros poetas más jóvenes que os habían llamado la atención, os habían tocado especialmente y, en tu caso en particular, hablabas precisamente de Viviana. ¿Cómo descubriste a Viviana? ¿Qué fue lo que te movió de su obra para que se diera esta circunstancia? Cuéntanos un poco. Pues, ahora que ella no nos escucha, aunque se lo contarán luego, tengo un grandísimo respeto que me viene de cuando yo quería ser poeta, ¿no? Por encima de todo, al reconocimiento que supone el premio Adonais. De hecho, mi primer libro, Los Sitios Interiores, Sonata Urgente, se presentó a ese premio y fue reconocido como finalista, pero no ganó. Luego lo publicaron, el libro funcionó muy bien. Viviana tiene un acceso de Adonais del año 16, me parece. Y en Valencia, en Alicante, en Castellón, hay un movimiento, una gran efervescencia de poetas jóvenes, ellos y ellas, que están trabajando muy bien y dándolo todo. En el caso concreto, cuando a mí me dijeron, elige un poeta más joven, pues yo no lo tenía muy fácil, porque hay nombres importantes. Pero sí es cierto que enseguida me vino el nombre de Viviana, con lo que además habíamos compartido algún acto juntos en Valencia, porque tú lo has dicho en su presentación. Viviana es una poeta que se arriesga, que indaga, que busca, que se la juega. Y eso para mí es un valor importante. Mira, yo, en certeza del colapso, mira lo que dice Viviana. Desordeno papeles una y otra vez. Tacho numeraciones, rompo secuencias, periodos, obvio los alfabetos. O eso digo, persisto en el intento, borro las líneas finas de la falsilla para creer que nunca estuvieron allí. Bueno, tú lees estos versos, vuelves a leerlos y te das cuenta que esa pelea, esas dudas, ese impulso es el que nos mueve a todos. Ella lo ha puesto. Ella, en certeza del colapso, nos lo cuenta. Y entonces, a la redacción de las provincias dije, bueno, pues yo creo que Viviana Collado puede ser perfectamente la poeta. Bueno, de hecho hay temas comunes en vuestra obra que creo que son importantes, como aparte del dolor, la herencia, la memoria, la familia. Creo que son temas que los dos tratáis de una forma muy honda. Quizá la visión de cada uno, yo no sé si, es una percepción mía, si diríais que la visión de Viviana es la de la mano y la herida todavía. Y la tuya, Rafa, es el puño y la cicatriz. Bueno, yo lo resumo. Para mí Viviana es una joven poeta adulta y a mí me gustaría ser un poeta adulto joven. Y ahí, ese es el punto de encuentro. Porque la poesía al final es verdad. Si tú escribes desde el corazón y escribes con verdad, pues te conoces, te reconoces y te reconoce el que te lee. Y se reconoce. Y ese es el viaje del poema, en mi opinión. Sí, de hecho, no sé si leísteis. Ayer salía una entrevista con Luis García Montero en El País que decía que la poesía es un intento de tocar la verdad. No sé si... Viviana, ¿qué te parece? ¿Crees que estás en esta línea? Creo que... Bueno, me gustaría decir varias cosas porque Rafa ha dicho cosas maravillosas. Muchísimas gracias, Rafa, la verdad. Qué hermoso es escuchar los versos de uno en otra voz. Es algo maravilloso. Entonces, a mí me gustaría decir también unas palabritas, aunque fuera breve, sobre Rafa. Aunque Rafa es una persona muy generosa. Muy, muy generosa. Y eso en el mundo cultural es maravilloso. Porque apoya, porque está atento, mira. Yo recuerdo con el libro que fue accesible al Premio Adonais y que efectivamente, bueno, pues tuvo una repercusión. Quedó finalista también en los premios de la Crítica Valenciana, que ese año le dieron a mi queridísimo Antonio Praena, con un libro maravilloso. Y cuando se falló, recuerdo esa llamada de Rafa, llamando, Viviana, cómo estás, apoyando. Yo estaba contentísima porque se la habían dado a Antonio, pero son ese tipo de gestos, de apoyo, de generosidad. Cuando coincides en un acto, cómo estás, qué tal, qué estás escribiendo. Es decir, este mundo, muchas veces, tiene muy mala fama. Tiene fama de que eso, de que la gente que se dedica al arte, entre ellas, tiene sus disputas, tiene sus encuentros. Y Rafael es un ejemplo de todo lo contrario. Es un ejemplo de generosidad, de bondad, de apoyo y de cómo podemos ayudarnos entre nosotros. Así que yo le estoy agradecidísima por todo eso. Con respecto al otro que has comentado, a los temas comunes, ese trabajo sobre la memoria y demás, desde luego está ahí y lo que nos demuestra, y creo que eso es interesante, es que esa especie de herida, esa creación colectiva de lo que somos, de nuestro imaginario, de nuestro pasado, no se ha solucionado en dos días, no se ha solucionado en una generación, no nos hemos levantado de repente y todo estaba claro, sino que todavía hay una genealogía y hay que trazar cada uno desde su entrada, pero que sigue siendo nuestra materia, sigue siendo algo que no está resuelto. Y efectivamente cada uno, cada persona que escribe, hace su entrada intentándose acercar a lo real. A mí me gusta muchas veces hablar de lo real, de que cada uno hace su entrada en ese magma, en ese imaginario y lo va construyendo. Y es a partir de ahí desde donde escribimos. A mí en esas palabras que le has dedicado de agradecimiento a Rafa y de reconocimiento de ese apoyo, que es verdad, yo la suscribo porque es verdad que Rafael es así. Y lo quería unir con ese compromiso con la poesía, que tú también suscribes, porque creo que también se trata de eso, quiero decir, el compromiso con la poesía también se trata de dar apoyo, de estar ahí, de sostener no solamente, claro, de sostener las actividades, de sostener a los autores, de dar ese cariño y tú, por ejemplo, también lo fomentas desde tu faceta de docente, que es una faceta, yo sé que tienes devoción, lo tuyo es devoción y que es un trabajo muy intenso en el que realizas en las aulas y me parece también muy importante ese compromiso que realizas desde ahí. Desde luego es probablemente lo más difícil, es el gran reto hoy en día, porque bueno, como siempre digo, aunque nacemos predispuestos para la poesía, nacemos predispuestos para la música, para el ritmo, es verdad que el sistema muchas veces hace que se nos olvide, y que nos creamos o que nuestros chavales, nuestros jóvenes crean que no les gusta la poesía, cuando en realidad siempre digo lo mismo, por naturaleza a todo el mundo le gusta la poesía, a todo el mundo le gusta la música, a todo el mundo le gusta sentir con esa fuerza, a todo el mundo le gusta cuestionarse el mundo en el que vive, solo hay que descubrirlo poco a poco, por eso la poesía tiene ese componente maravilloso, que es un compromiso, la posibilidad del compromiso intelectual, del compromiso social, también del compromiso humano, como tú decías, en todas las facetas, entonces me parece que es maravilloso y que hay que trabajarlo desde ahí, desde el día a día y desde nuestro trabajo en nuestra realización. Rafa, tú que eres un autor viajado, traducido, que ahora mismo creo que, bueno, en abril al menos, tu editor americano estaba preparando la edición bilingüe de No eres nadie, está aquí, te disparan, no sé si al final está terminada ya o estáis todavía en ello, ¿cómo se trata la poesía en España comparado con otros países? O al revés si quieres, ¿cómo se tratan otros países en comparación con España? Bueno, pues, por cierto, es muy difícil hablar del compromiso de la poesía con el entusiasmo con que ha hablado Viviana si no te sale de las tripas, y eso es lo que necesitamos, la poesía es la casa común de todos, y no hay poetas escalafonados, hay verdad, hay autenticidad, hay deseo de llegar, de conocerte y llegar y compartir la belleza, ¿verdad? ¿Cuál es la situación en España y en otros países? Bueno, yo diría que hay dos aspectos distintos, la vida literaria, la vida literaria y la manera que tienes de que tu obra llegue a la gente, ¿verdad? En eso yo creo que puede haber algunas diferencias. La vida literaria en nuestro país, en lo que yo conozco, tanto en Madrid como en Valencia y en algunas ciudades más, es una vida en los poetas muy intensa. Los poetas, ahora que estamos todavía en el confinamiento, yo creo que somos los más traumatizados de todos, porque nosotros vivimos del abrazo. O sea, tú, en Valencia, cuando llegó el COVID, todos lo sabemos, y en Alicante era un hervidero de actos. Y tú ibas a un acto el martes, abrazabas a un poeta, y el miércoles le encontrabas en otro acto, y le volvías a hablar, ¡hombre! Un abrazo. Lo necesitamos, necesitamos de esa cercanía. En otros países no se da tanto esto. No se da tanto esto. Sí se da en todos la necesidad de reconocimiento, la necesidad de que te lean, de que te escuchen. Pero yo diría que el grado, la intensidad que tenemos nosotros en este país, no es frecuente fuera. Y luego, desde el punto de vista de hacer tu libro realidad, de que tenga un ISBN, también es verdad que en estos momentos en España, y eso tampoco ocurre fuera, hay muchas oportunidades de publicar en muchos sitios distintos, en muchos editoriales. Ahora ha habido una apuesta fuerte de los poetas, iniciativas para apoyar a las librerías y para sacar adelante, como sea, las editoriales. No debemos permitir que caiga ninguna. Las pequeñas son fundamentales, porque cubren un espacio que no cubren las demás, ¿verdad? Es un momento de mucho cambio, de muchas dudas todavía, pero yo soy optimista en ese sentido. Yo creo que saldremos fortalecidos. Y el libro americano está ya funcionando. Yo soy público. Va a llegar un ejemplar. ¡Ay, felicidades! Pues sí que es verdad, ¿no? Que efectivamente estábamos viviendo un momento de mucha efervescencia, de actividad poética, literaria, en general. Aquí en la zona, bueno, en la región de Valencia, en Alicante lo hemos visto muchísimo, en Valencia yo supongo que también, Viviana. Y es verdad que Valencia se ha convertido desde hace unos años en una cantera, en un núcleo muy importante de la poesía en España. No sé vosotros cómo lo veis y efectivamente cómo se echan de menos esas actividades que, bueno, esperamos retomar en otro momento, porque de hecho yo con la gente que hablo está deseando que llegue septiembre para empezar otra vez con toda esta actividad compartida, que al fin y al cabo es lo que hablamos, ¿no? Es lo bonito también de esto. Yo tengo que decir que yo soy muy optimista con respecto a eso. Siempre digo, y en eso insisto mucho en las clases, la poesía es un género que tiene algo maravilloso con respecto a los otros. Y es que nace para la comunidad, de la comunidad y en comunidad, ¿no? Cuando empiezan esos primeros versos que se crean para ser cantados, mientras está en la siega, mientras está lavando en la fuente. Es decir, es un género que nace del pueblo, nace del grupo, nace para ser cantado, para ser casi representado, ¿no? Entonces, esa esencia de lo colectivo, de lo que hace comunidad, perdura. Por eso la poesía es hermosa cuando se recita en voz alta, cuando se escucha y cuando nos podemos juntar para compartirla. Entonces, yo le tengo mucha fe a los actos literarios, la verdad, a esos encuentros, a la posibilidad de recitar. Y creo, tengo la sensación que en un espacio de relativamente pocos años ha cambiado mucho. Que en diez años hemos pasado de ir a recitales, que probablemente a todos nos habrá pasado, donde había casi tanta gente recitando como escuchando, porque eran muy poquitas las personas que asistían, a encontrarnos ahora actos llenos de gente. Es decir, con ganas de escuchar, con ganas de colaborar, se ha multiplicado y va realmente la gente, asiste. Tengo la sensación de que es un fenómeno maravilloso, que ya veremos cuánto perdura en el tiempo, ¿no? Pero sí es verdad que hay un trabajo colaborativo. Digamos, las otras para reuniones, por ejemplo, club de lectura han crecido muchísimo y hacen una labor fundamental. El trabajo de esas librerías, pequeñas librerías, que comentabais que ha sido maravilloso y que organizan ciclos estupendos. Y creo que, bueno, tanto en Alicante, que tenéis 80 mundos, como aquí, que tenemos, pues eso, tenemos a la Ramón Llull, tenemos a la librería Barle, y tenemos centros y núcleos de actividad y de difusión maravillosos. Es decir, no son solo los recitales, sino todo lo que tiene que ver con las industrias culturales, con los circuitos, lo que ha crecido, ha eclosionado, ha generado comunidad. Y eso ha hecho que estemos en un momento, yo tengo la sensación, precioso, la verdad. Un momento muy bueno y muy bonito. Y crucemos los pedos para que nos dure. De hecho, en este confinamiento, es verdad que se han parado muchísimas actividades, pero también es cierto que, como esto, han crecido muchas más. Y que montones de editoriales y librerías han organizado encuentros online, han organizado directos en Instagram, que se han podido seguir, que han tenido mucho público. Es decir, yo soy muy optimista. Creo que estamos en un buen momento, la verdad, con un interés y con una necesidad muy bonita. Bueno, pues, ¿por qué no recitáis algo? Ya que estamos hablando de compartir lo bonito, ya que no podemos hacerlo de forma personal, pero bueno, al menos compartir un poco de poesía con estas personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Es una forma de... Viviana. Viviana. ¿Empiezo yo? Empiezo tú. Si quieres. Sí, 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 está bien. Pues, si queréis, como ha sido ya nombrado varias veces, pues os leo un poema del recelo del agua, que además es un poema muy especial y es el que trabaja de una manera más directa esa idea de memoria y que conecta también con lo que decía antes, Rafael, el trabajo con los mayores, la visibilización, porque de alguna manera aquí está esa idea del que cuida, de la persona que cuida, la madre, la abuela, la madre y la hija, las relaciones entre ellas y todo se genera a partir de esa persona mayor. Bueno, os voy a leer el que es uno de mis... Bueno, tengo varios, es difícil, pero bueno, uno de mis poemas favoritos que es Trajes Amarillos y que tiene dos partes. Aunque sea un poquito largo, pido ya perdón de antemano. No, 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 por favor. Trajes Amarillos. Uno. Mi madre tomó la primera comunión con un traje amarillo, el único que recuerda de su infancia. Aquel día no hubo familia, ningún acompañante, tan solo los niños solos junto a las monjas que los invitaron a una taza de chocolate en la alegría torpe y áspera de una salita sin ventanas. Los hijos de los cabreros son una masa huérfana. Para borrarles la miseria por un rato, les borraron los padres y las chozas. Al cumplir catorce años decidieron bajar del cerro. La pobreza refundada en la llanura, la alegría parca de la supervivencia, la nostalgia de mercurio urdiéndose en las palabras de los recién llegados a las bondades afiladas del pueblo. Catorce años y doce horas al día, remachando bolsos en una fábrica junto a otras tantas muchachas casaderas. El fragor de la espera amortiguado por el golpear de las planchas de acero. Y un breve paseo los domingos hasta la confitería de la plaza donde comprarse un dulce de merengue que allí llamaban libertad. Después vendría la boda sin fotógrafo, las nuevas mudanzas, las ventimias, los camiones al amanecer, los hijos con que resartirse del hambre y los padres que envejecen y en delirios creen haber regresado a lo alto del cerro. Pero todo eso será después. Entonces, con aquellos catorce años y doce horas, todavía notaba un sobresalto al oír las campanas repicar tan cerca. Y el trazado de las calles tapadas a sus ojos la sorprendía en la búsqueda del horizonte. Entonces, que no se engañe nadie, no eran felices, sino jóvenes. Aturdidos por el zumbido del origen, en algún momento dejaron de escucharlo. Cuando la hija del patrón comulgó por primera vez, les dieron libres unas horas y participaron, mesa aparte, en el banquete. Sumergida y ajena a la vez en el festejo, mi madre decidió no recordar su traje amarillo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Ay, madre mía! La poesía tiene algo maravilloso, ¿no? Porque sigue... Fíjate que he leído un montón de veces este poema y la punzadita sigue estando ahí, ¿no? Es algo estupendo. Bueno, Rafa, ¿nos lees tú otro? Sí, sí, Rafa, por favor. Muy bello poema, Viviana. Yo iba a leer... Iba a leer un poema, pero escuchando el poema de Viviana y... A ver, lo tengo que encontrar... Escuchando el poema... Aquí. Escuchando el poema de Viviana, el amarillo. El amarillo. Entonces, un poeta al final es, creo yo, alguien que es capaz de poner su mirada, la cámara, en otro sitio, ¿verdad? Y ver de alguna manera cosas que pueden pasar desapercibidas y los demás no ven. Hablando de esto, y hablando de la casa común de la poesía, donde cabemos todos, donde no hay poetas escalafonados, y es verdad. Y además, estamos en un momento muy bonito de crecimiento, de comunión, de fraternidad, y esto lo va a reforzar la salida de esta... de esta epidemia que nos ha pasado. Yo voy a leer un poema que lleva por título Desprendimiento indoloro de un cercano tóxico. Este poema es... Yo se lo dedico a... todos los que no están ahí. Es decir, los pelmas. Los pelmas. Rosa Terríez, pero todos tenemos... Todos tenemos un pelma. Todos tenemos alguien que nos estropea el día. Sales con ilusión, vas a por todas, y... Bueno, sí, pero yo no sé... Tampoco es para tanto. A mí, por favor, no me quites energía. Yo a este tipo de gente la veo amarilla. Es curioso. Mira que puede ser un color bonito, ¿verdad? La veo amarilla, ¿no? Y cuando yo veo un amarillo, automáticamente me protejo. Me protejo. Desprendimiento indoloro de un cercano tóxico. El amarillo es algo más que un indicio hepático. O el jubiloso corazón de un girasol en llamas. O la camisa de agosto para el trigo. Hay tipos amarillos, como hay bancos cargados de intención y naves vacías de interés y préstamos a 120 vidas que no se cobran nunca. Tipos de terza faz sin una greña, hidratados, solventes, decididos y amarillos. Tipos en suma a su manera dialogantes, uncidos a un reproche como otros a la nieve. Tramitadores de afectos calculados, hereditario el beso, parca, la saliva. Tipos solidariamente amargos decretando la expulsión de los ausentes en la boca ortogonal una sintaxis que nunca dice toma. Faltos de lumbre fingirán el entusiasmo con que nace la sed, aunque luego se desfonden al conocer el agua. y severamente tóxicos recibirán un día tu saludo en Navidad, su lengua de membrillo desconchada y sus hombros con espalda a tus espaldas. A ver los ailos también, ¿no? A ver los ailos. Aunque afortunadamente yo creo que, no sé, que tenemos la suerte de conocer más gente de otros colores que gente amarilla en este mundo, ¿no? yo la verdad es que, sí, sí, por suerte siempre por los círculos que me he movido he conocido más la generosidad y el afecto sincero que esta plaga amarilla, ¿no? Pero que sin estesia tan maravillosa, ¿no? En realidad. Sí, sí, sí. Qué trabajo tan maravilloso, además. Este es un poeta, este es un poeta, Viviana. Sí, la verdad, maravillosa, es exactamente eso, sí, claramente son amarillos. Es verdad que esos personajes están, desde luego están, pero bueno, creo que el proceso de todos nosotros y al final de los que quedan, de las personas que quedan son precisamente las que aprenden a crecer la verdad, ¿no? Eso supongo que es algo que se va aprendiendo muy poquito a poquito y lo digo yo que, bueno, que me queda muchísimo camino, ¿no? Que tengo todavía que quitarme toda esa soberbia y esa agresividad que muchas veces lleva la juventud y que ir aprendiendo a quitársela porque al final uno se da cuenta que crecer es crecer en la bondad y que esos son los que permanecen la verdad. Totalmente de acuerdo. Absolutamente, crecer en la bondad. Rosa, ¿puedo leer un poema cortito que habla... O larguito, claro. Porque es que... Sí, por favor. Claro, es que hay... Es que... De eso se trata aquí, claro que sí, de escuchar. Metabolismo basal de un edificio adolescente. Nacerás cuando ames y por amado tomarás posesión de cuanto venga con esa solvencia del que ignora que habla por él un ignorante. Pero ahora que tiene tu latido el peso de un discurso, ahora que no has pedido nunca prórroga y no eres todavía un asunto general, un pie de página incursiva, ahora que de glándulas o pipelas colmado te basta con salir al mundo para salir del mundo y la verdad de un colibrí no es suficiente, lánzate, escúchate, atrévete, cántaro vacío donde todo se aplaca cuando enciendan la luz y justo a tiempo empiece el infinito. Nacemos cuando amamos. A partir de ese momento, en ese momento que descubrimos el amor, estamos salvados. además yo, bueno, estamos muy optimistas la verdad, qué alegría esta conversación, pero bueno, creo que igual pensáis que estoy un poco loca, pero tengo la sensación también de que con todo, fijaros que igual es una barbaridad, pero la bondad también está de moda, es decir, ese imaginario no sé, del canalla en el peor sentido, ¿no? del que sobresalía por chulesco, por agresivo, creo que todo eso está decayendo y que es verdad que hay también una estética de la bondad, un trabajo de la bondad, desde la poesía, pero desde muchos ámbitos que está aflorando y que es interesante. Eso en la educación, por ejemplo, se ve muy bien, ¿no? Cuando hoy en día cualquier pedagogo te dice, bueno, la verdadera inteligencia está en la bondad, ¿no? Ser inteligente en realidad es aprender a ser bondadoso. Ese trabajo desde la pedagogía se está viendo en todos los ámbitos y con todo, aunque sigue habiendo lo que ha habido toda la vida, ¿no? Pero sí es verdad que hay una especie de lavado de cara en el que después de muchos años en que de una manera más o menos inconsciente se nos ha educado en que ser relativamente mal o en que determinadas actitudes podían ser positivas o te podían ayudar en la vida es cierto que creo que la cuestión se está decantando hacia otro lado. Esa es una percepción también que tengo y que puede caer en dos días también, pero bueno, por lo menos una cierta percepción, De que eso se pone en valor, por lo menos de que se pone en valor, que ya es mucho, ¿no? Ya no se considera, bueno, como el tonto, ya no es una cuestión de ingenuidad, sino que hay otras cosas que se están empezando a trabajar, aunque es muy difícil, ¿eh? No, no, pero tienes razón y yo creo además que esta situación y ahí es fundamental la educación. Esto tiene que llegar a los chavales, a los niños, a los jóvenes y ahí la poesía en la educación sentimental de los jóvenes es fundamental, es fundamental, todo está ahí. Ellos son poetas, no lo saben, pero ellos son poetas. Tienes un encuentro con 40 jóvenes en un instituto para hablar de poesía, preguntas, ¿quién de vosotros es poeta? Nadie se mueve, nadie levanta la mano, pero como entres bien en el sentimiento amoroso, en las dudas de esa edad, etcétera, y conectes, al final, todos son poetas. Pues yo escribí, pues yo tengo y para eso la lectura fundamental también. Y además, es maravilloso, ¿no? Porque en los adolescentes, que en realidad somos todos, porque todos seguimos siendo adolescentes, se ve algo maravilloso que desde la poesía se trabaja muy bien. Y es como todos tenemos inseguridades, todos tenemos miedos, todos... Y os voy a decir algo que igual suena un poco fuerte, pero es mi percepción a veces como profesora, cómo nos odiamos mucho. Nos odiamos muchas veces y los adolescentes muchas veces se odian a sí mismo. Esa angustia, esa agresividad, muchas veces es para con uno mismo. Entonces, ir desbrozando a través de los hilos de la poesía, todo eso, a lo que no podemos poner nombre, es muy útil. Porque al fin y al cabo, eso es la poesía. La poesía es el maravilloso género que nos sirve para hablar de aquello de lo que no podemos hablar de ninguna otra manera. ¿No? A eso lo sabemos, a lo que no podemos poner palabras. ¿No? De hecho, ni siquiera cuando escribimos el poema le llegamos a poner palabras. En realidad, es una especie de señalar, de bueno, va por ahí, me duele. Es lo que tiene que ver con eso. Uno señala en el poema, se acerca sin llegar nunca a desvelar el misterio porque es prácticamente imposible. Claro, eso te lo ofrece la poesía. No te lo ofrece otro género, muchas veces. No te lo ofrece otra circunstancia. Entonces, es maravilloso la herramienta de la poesía. Ahora, también digo, bueno, lo que también todos sabemos como profes, como padres, nos falta tiempo, nos falta espacio para poder desarrollar y para hacer eso. Nos falta tiempo a nosotros en la vida, pues, ¿cómo no les va a faltar a ellos? Pero bueno, hay que ir peleándolo para sacar esos ratos. Yo estoy de acuerdo y yo apuesto porque en los gobiernos haya poetas y haya filósofos. Lo digo en serio. Los legisladores poetas, ¿no? Ojalá. Los poetas deberían ser los auténticos legisladores, ¿no? Y esos echan falta. Ojalá, ojalá, la verdad es que sí. Pero bueno, es difícil, es complicado. Bueno, pero se crea la semilla y siempre, ¿no? Por eso también es importante esa educación, ¿no? Desde pequeños y desde la adolescencia en esa mora a la poesía porque al fin y al cabo luego, pues, puede florecer y darnos la, claro, Y ese amor a la creatividad en general, ¿no? Es verdad que tenemos que dejar que eso se abra de alguna manera y cada uno en su disciplina, en su posibilidad, darle tiempo a la creatividad. Que insisto, no estoy diciendo nada nuevo, pero todos los profes, todos los padres lo sabemos. No tenemos espacio para la creatividad. No se nos deja, se nos ahoga, ¿no? Tenemos que ir peleándolo, tenemos que ir quitándole horas a otros contenidos, a otras clases y esa es la mayor dificultad que tenemos. Estamos en medio, ¿no? Y ese es el compromiso. Bueno, ¿queréis, podemos hacer otra ronda? Yo creo que vale la pena que os escuchen, recitar vuestros poemas. Yo no sé, Viviana, tú participaste hablando también de, bueno, de los poetas y muchas veces de los reconocimientos a poetas que muchas veces son necesarios y que a veces llegan a tiempo y otras veces no. Y tú participaste en un homenaje precioso al poeta Antonio Cabrera en un libro editado por Pretextos llamado Luz a ti de vida. Un libro precioso, pero bueno, un libro precioso para homenajear a una persona preciosa. Quiero decir, en pocas ocasiones me he encontrado, yo creo, tanta unanimidad con respecto a un artista como el habido con Antonio Cabrera. Es increíble porque es coincidencia que era una bellísima persona, que era un hombre bueno en el mejor de los sentidos y en fin, y a muchos poetas nos tocó por dentro, ¿no? Yo en mi caso tengo que decir que la primera vez que asistía en esos talleres que ofrecía, bueno, que ofrecía el servicio de estudiantes, que luego yo con los años tuve tiempo también de ser profesora. Bueno, pues el primero de todos me lo dio Antonio Cabrera. Ni conocía a nadie, ni sabía nada y me quedaba mucho camino. Y recuerdo tanto amor en Antonio, tanta, tanta voluntad, tanta ilusión, tantas ganas de compartir, tanta humildad, que creo que también es en algo en lo que coincidíamos todos. Antonio, una persona humilde, maravillosamente humilde y cuesta que en fin, para una de las personas que de repente abren un universo porque con esa generosidad te dice habla con esta persona, habla con la otra, habla con la de más allá, ve aquí, ve allá, lee esto, lee lo otro y increíble. pues para mí Antonio fue eso, una persona que vino en el momento oportuno a abrirme un mundo nuevo con toda generosidad del universo que era un poco lo que le caracterizaba. Entonces, en fin, hacer este homenaje creo que era muy necesario porque había muchas personas que le estábamos que le estábamos metidas y en fin, creo que quedó un libro precioso dentro de de las circunstancias que fueron las que las que lo movieron tan difíciles. Yo escribí un un poema no tiene título específico pero bueno, si me permitís os lo leo. A veces el destello de un crujido ingrávido y fugaz reinventa el mundo. Abre haces de luces sobre las superficies concede un nuevo peso a la amorosa mirada que ahueca los rincones y los cantos para convertirlos de nuevo en habitables. Adensa el aire gozosamente conquistado en cada aliento igual que la certeza de la vida y es tan intenso el nuevo brillo del paisaje que vibra palabra refundada en tu presencia. Claro, el el poemas y el proyecto nace cuando Antonio ha tenido el accidente pero bueno, él está todavía está en el hospital lo van a mandar a casa está todavía luchando y el libro viene a aparecer en realidad cuando viene a difundirse cuando ya Antonio ha fallecido con lo cual lo hace todavía más ay todavía más difícil y más denso pero es un libro precioso y además es una maravilla la cantidad de gente que ha reunido que estamos ahí que estamos ahí participando y refuerzo un poco esa teoría y esa idea de que hay bondad en este mundo y en este circuito y hay ganas de quererse y hay ganas de aprender juntos y de que en general crecemos juntos como estaba diciendo bueno pues vaya desde aquí nuestro pequeño homenaje también Antonio a través de ti Rafa ¿con qué nos deleitas ahora? los poetas no se van nunca no se van nunca y eso es algo muy hermoso y muy emocionante es verdad que Antonio era un grandísimo poeta una excelente persona y aquí sigue con nosotros con su poesía algunos otros poetas hemos perdido también muy recientemente yo quiero rendir homenaje también a a Manuel Quiroga clérigo que falleció anteayer y que pues toda su obra va a seguir con nosotros yo leo un poema a los poetas a los poetas el poeta es el que se asoma a un instante que no es suyo nosotros hacemos eso nos asomamos a un instante que no es nuestro y que buscas tú todo esto está dicho con muchísimo cariño y que buscas tú pelma insolente hablándonos de aquel que conociste y era alto de nómina en sus aciertos transitorio en su corta victoria diez derrotas donde crees que vas traducido tu pasmo a seis idiomas hastiado el corazón donde ingenuo predador de los tinteros encontrarás tasada voz metro fonema como buscar el cauce que cuida tus harapos y palpita insolente porque ama como perder por una piel de antes la misma piel de siempre por un regocijo este semblante roedor de prohibiciones en el negocio abominable de los versos mintió quien te decía que una laringe narradora hace corto el luto y amable la memoria mentirá el cielo en su estupor mentirán los pechos resonantes mentirán las dulces ligaduras y esa tristeza de la ropa pero es preciso indagar es preciso indagar solo así da su fruto el vientre estéril de lo eterno y ahí estamos los poetas indagando y jugándonos el tipo y es verdad que hay que jugársela esa es una idea maravillosa hay que hay que jugársela y muchas veces bueno que hay que hablamos también de eso de la bondad y del que suma y demás pero muchas veces en esos circuitos tan amplios que se generan de gente que se dedica a la escritura donde es verdad que hay gente que aporta más y que aporta menos una de las diferencias cruciales tiene que ver precisamente con eso con jugársela y creo que eso es algo que sí que se aprecia el que el que escribe con otros fines que muchas veces pueden ser y va a decir el reconocimiento pero bueno no no es que nos vaya la cosa por reconocimientos inmensos pero bueno si digamos con otros fines y el que escribe como un reto como una pulsión como eso la necesidad de jugárselo no de jugarse la vida siempre digo lo mismo la poesía es poner el cuerpo y jugarse la vida en ello además literalmente y cuando dejas de arriesgar empieza la decadencia cuando te escuchas cuando te gustas has llegado no publiques déjalo para hasta que vuelvas a tener el temblor y te lo dicten al oído y llegue el poema cuando menos te lo esperas todo lo demás no es exactamente es así es una diferencia importante en todo lo que estamos diciendo y es verdad que eso sí genera diferencias además claro la poesía cuando decimos poner el cuerpo es que lo ponemos literalmente porque eso que decimos la poesía no es hasta que no pasa por el cuerpo hasta que no se dice en voz alta hasta que no se declama entonces ponemos el cuerpo ponemos el temblor ponemos la vibración y lo compartimos con esa comunidad así que es es un riesgo en sí mismo y es maravilloso es un riesgo estupendo y si no si no está esa vibración no tiene sentido la autocomplacencia efectivamente es muy mala Rafael lo ha dicho muy bien es terrible pues sí la verdad es que es una contienda pero bueno una contienda bueno con su punto dulce también evidentemente nos estamos tirando a la piscina ¿eh Rosa? nos estamos tirando completamente bueno de eso se trata de eso se trata claro que sí de eso se trata de la misma manera que debo decir que hay hay que permitirse también caer creo ¿no? que a veces no lo digo solo por las personas que escriben poesía sino en general todas las personas que desarrollan procesos intelectuales tampoco pasa nada porque algo que se escribe que se ha hecho que se ha pensado no sea lo mejorcísimo del mundo ¿no? hay que entender también y esa idea la hemos perdido con el tiempo y es bonita recuperarla la idea de obra en proceso ¿no? de que una obra es ese conjunto en el tiempo de escrituras de elementos que se van haciendo y que en ese proceso artístico sea del estilo que sea desde la pintura cualquier trabajo con escritura es un conjunto ¿no? en el tiempo lo ven bien sus diferentes alturas pero que entre todos crean ese camino creo que esa idea también es es interesante recuperarla porque hemos perdido un poco esa idea de producción total o de ese camino de vida para centrarnos a veces muchas veces en lo último no sé aparece un libro que eclipsa a lo mejor una obra entera una producción no se olvidan textos que fueron interesantísimos es decir que es interesante de seguir es muy hermoso seguir a la gente que hace arte en cualquiera de sus modalidades seguirles el camino ¿no? ver cómo se va dialogando creo que eso es muy interesante creo que eso también también hay que enseñarlo no me puedo quitar un poco la perspectiva del profe todo el tiempo ¿no? hay que enseñar en estos tiempos apreciar la obra completa apreciar el camino aprender a seguir ¿no? a esas voces acompañarlas en el camino y a crecer con ellas creo no sé si que estáis de acuerdo yo estoy completamente de acuerdo con un matiz que creo que compartimos todos también ¿verdad? y es hay un proceso hay una evolución hay dudas no todo es súper brillante no todo rompe y es verdad que la obra en marcha merece ser estudiada y reconocida en cada escritor pero yo creo que eso tiene que ser compatible con un alto nivel de exigencia del autor es decir amigo mío si ahora te lo estás jugando si ahora estás perdido no nos traigas otro libro que dice lo que ya nos has contado porque te estás haciendo daño tú porque yo voy a llegar a ese libro con muchísima ilusión y te voy a dar un margen pero en el momento que yo diga pero hombre es que este libro ya lo he leído este libro tuyo ya lo conocía si eso supone cinco años de silencio bienvenido sea porque luego con algo que has entregado desde la exigencia desde la honestidad desde el rigor los lectores la crítica quien sea entenderá muy bien el silencio de esos años y entenderá muy bien todos los titubeos y el margen no hay que tener miedo al error al fracaso al revés si es que si no si no te arriesgas dónde estás pero yo creo que es muy bueno el que seamos exigentes con lo que por respeto al lector y por respeto también a lo que hacemos pero sí estoy de acuerdo con lo que has dicho sí sí está claro que la autoexigencia es fundamental hablaba sólo de eso de una idea de perspectiva que en estos tiempos tan rápidos tan veloces las novedades en la librería todo sube y baja muy rápido tenemos esos fenómenos de escritores que eso que suben bajan de repente están muy de moda de repente desaparecen que hay que tener esa idea de seguimiento la autoexigencia por supuesto debe de estar ahí pero en fin ese también es otro tema es verdad que hemos empezado muy optimistas y hablando digamos maravillas pero bueno es verdad que también tenemos esos procesos donde hay gente que no supera o que no se toma en serio esa autoexigencia y que están funcionando también dentro de los circuitos y están ahí convivimos con ellos y tienen su espacio y bueno estamos todos en ese baile estamos todos jugando a eso sí pero al final la escritura la poesía y la escritura en general eso no deja de ser un proceso como la vida en el que te vas descubriendo y redescubriendo continuamente y es un proceso de aprendizaje contigo y con los demás porque siempre lo que hablamos el descubrirse a través del otro que es lo bonito también cuando cuando lees descubrirte a través del otro y que al final es lo que también te ayuda a ese acercamiento hacia los demás y al final bueno también lo que vuelvo un poco a lo que decía Montero ayer de esa de esa búsqueda de la verdad y decía el territorio sagrado para la gente que escribe es no engañarse a uno mismo al final entonces en ese proceso de ser íntegro pues también cuenta esa autoexigencia además en el proceso yo tengo una sensación tengo la percepción de que al final el asunto está en dejar de escribir sobre lo que es importante para sí mismo para escribir sobre lo que es importante para todos es un proceso maravilloso cuando uno empieza y eso es lo mismo con los chavales se ve de una manera muy clara uno empieza escribiendo y escribe sobre lo que cree que le diferencia sobre lo que cree que le marca sobre la incomprensión sobre lo que toca en el margen y en el largo proceso de escritura lectura que son inseparables porque escribir es leer en ese largo proceso uno se da cuenta al final que lo que lo que está haciendo es escribir sobre lo común sobre la comunidad y eso es también un proceso maravilloso y yo creo que es el cambio de chip el cambio de chip que los alumnos en las personas que nos dedicamos a esto es el cambio en el que en algún momento tienes que dar y que a mí por ejemplo en el libro del recelo del agua de alguna manera este libro lo que he ido es cristalizarlo y habla en realidad de eso de lo que yo pensaba que era una o yo vivía como una peculiaridad mía de mi familia de mi modo de ver el mundo y en un largo proceso en el que dices bueno no yo no soy especial ni me ocurre algo diferente ni extranatural sino que esto tiene que ver con lo que le pasa a mi comunidad a mi sociedad a mi mundo ostras y eso al contrario de hacerme de menos como podríamos pensar me hace más me hace crecer me hace más fuerte me da más razones me da más miradas me da más fuerza entonces en fin eso es interesantísimo también ese paso del yo a nosotros es muy interesante sí y en ese paso tú lo has dicho antes es fundamental la lectura porque ¿qué es un escritor? ¿qué es un poeta? alguien que lee es un lector que también que también escribe por lo tanto tenemos que venir queramos o no de la tradición de lo que ya está hecho y a partir de ahí encontrarnos para que nos encuentren ese es el viaje ese es el viaje nos encontrarán si nos encontramos efectivamente y bueno la lectura sabemos eso que es el el punto quiero decir claro no se puede aprender a escribir se puede aprender a leer y eso es lo interesante aprender a leer en su sentido amplio a descubrir a trabajar a indagar en la tradición en la genealogía que tengo que decir que tiene que ir de las dos partes no solo en la tradición entendida como los clásicos sino también en la tradición que se conforma hoy en día en las nuevas genealogías en las nuevas maneras de desarrollarse al fin y al cabo todo se basa en la lectura y quizás eso es lo más difícil el problema más grande que nos encontramos muchas veces porque también muchas de esas personas que en fin no se corresponden con esa exigencia de la que estábamos hablando muchas veces lo que tiene son enormes carencias de lectura Juliana tendrías que dedicarte a la docencia plantéatelo plantéatelo da gusto escucharte ay pobres alumnos pero nos encontramos con eso además bueno seguro que a veces algo os ha pasado pero bueno es una experiencia que casi nunca falla cuando encontramos a alguien que en fin que nos parece que no está suficientemente trabajado a nivel de escritura te pones a hablar con esa persona y empiezas a ver grietas empiezas a ver cómo se desconcha ¿no? cómo hay pues eso muchas espenas de lecturas a las que no ha entrado y es una relación bastante pero es difícil hacerla entender en realidad es difícil hacer ese trabajo de lectura pero sí al fin y al cabo son los puntos de encuentro ¿no? y los puntos a través del cual la raíz del árbol ¿no? claro pues nada ha sido bueno estamos ya en los minutos finales de este encuentro qué pena porque la verdad es que podríamos pasarnos aquí muchísimo tiempo vamos horas hablando porque es un verdadero gusto escucharos y bueno yo os doy las gracias evidentemente a los dos porque ha sido un verdadero placer estar con vosotros aquí un deseo para estas estas nuevas fases y estas un segundo voy a mientras mientras Rafa lo va diciendo un segundo que conecto conecto un cable y sigo un segundo muy bien un deseo Rafa para esta nueva etapa y esta nueva yo lo tengo nítido Rosa lo tienes nítido ¿no? mi deseo es pero por supervivencia la vuelta del abrazo ese es mi deseo ese es nueva normalidad pero vamos a ver ¿de qué estamos hablando? nueva normalidad volvamos al abrazo ese es mi deseo podría decir cuanto antes soy imprudente cuando toque pero volvamos al abrazo lo comparto completamente lo comparto el deseo la vuelta al tacto regresa al tacto ¿no? seguimos teniendo hambre de piel necesitamos exactamente hambre de piel necesitamos tocarnos así que comparto completamente el deseo bueno pues deseo también compartido con vosotros deseo compartido con toda la gente que nos ha estado escuchando viendo y la que nos verá y nos escuchará después porque esta tertulia se quedará disponible en el canal de youtube de casa mediterráneo para todo aquel que quiera acercarse muchísimas gracias ese abrazo virtual hasta que podamos darnos el presencial y a todos los que nos habéis estado escuchando pues muchísimas gracias por estar ahí cuidaos mucho buen fin de semana buen verano ya retomaremos las tertulias después del verano y hasta que la poesía nos vuelva a reunir un beso va a reunir Gracias.